Con presentación de grupos artísticos y culturales de la institución educativa que alberga a más de 1.500 estudiantes, se entregó el proyecto, el único de este tipo con el que cuenta la ciudad y que impulsa el Banco de Vivienda en Colombia y Centroamérica. Bueno, pues estamos muy orgullosos de estar aquí en Barranca inaugurando el Cultivarte número 63 que tenemos y pues para esto se requiere de la voluntad política de la administración local y la alcaldía pues estuvo de acuerdo, entonces para nosotros es un orgullo estar inaugurando este espacio. Sí, es el primero que tenemos en Barranca, tiene unas instalaciones muy lindas, un espacio muy importante y muy amplio que nos ha entregado la alcaldía. Cultivarte es un espacio de sano esparcimiento que en los próximos días abrirá sus puertas para el bienestar de niños, niñas y jóvenes no solo de la ciudadela educativa del Magdalena Medio, sino de otras instituciones educativas y comunas de la ciudad. Yo hay como anillo al dedo, necesitamos un espacio de unos 500 metros cuadrados y estaba esta obra que necesita precisamente implementación, entonces por eso se escogió la comuna 7, pero además es una comuna que tiene una gran necesidad, mire aquí hay un colegio de casi 1.500 niños y entonces es una de las comunas también que requiere mayor atención. Estas instalaciones en las que se invirtieron 400 millones de pesos se convierten en la número 58 del país. Pues fue un convenio directamente con el Banco de Vivienda, lo firmamos la semana pasada, esperamos firmar el acta de inicio entre el miércoles y jueves de esta semana para poder abrir el lunes ya este espacio. Con salas de videos, de informática, de expresiones culturales y una ludoteca entre otras áreas para el desarrollo y fomento del arte, cuentan esas modernas instalaciones inauguradas de forma oficial hoy en la comuna 7.